Amados seguidores y suscriptores de nuestro canal, Dios te dice hoy. Bendecimos sus vidas en este día en el amor de Cristo Jesús. Es un verdadero privilegio tener la oportunidad de alcanzar la vida de personas, llevando el mensaje de parte de Dios que aliente, anime y restaure corazones quebrantados y necesitados de una palabra que pueda aumentar su fe. Dios te dice hoy, nació en el corazón del Padre con el fin de compartir una promesa de vida que pueda conectar a las personas con el propósito divino que el Señor diseñó para nosotros. Dios es un Dios de pactos y promesas. Lo más importante es que Él cumple. Josué lo experimentó cuando dijo, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel, quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Es por esto que en Dios te dice hoy, cada día buscamos la dirección y guianza del Espíritu Santo para que cada promesa inserta en las Escrituras del Padre sea propicia a tus necesidades. Si Dios lo hizo con nuestros padres, puedes tener total certeza de que también lo hará contigo y con toda tu descendencia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos sentimos altamente agradecidos con Dios de ver el respaldo incondicional de parte de ustedes, puesto que hoy podemos celebrar que hemos llegado a los 100,000 seguidores y a su vez continuamos llevando a cabo la gran comisión que Jesús nos ha encomendado de extender el reino de los cielos con un mensaje útil para enseñar y para ayudar a todos aquellos que quieren disponer sus vidas en rectitud delante de Dios y de los hombres. Damos gracias a Dios por esta bendición que hoy nos ha entregado. Es muy significativo, relevante y satisfactorio tener la confianza de ver su aprobación en lo que Él nos ha llamado a hacer. Como equipo, el Señor nos ha dotado de talentos especiales para que seamos el engranaje perfecto que lleve su nombre en alto, demostrando excelencia, compromiso y disposición en todo lo que hacemos para seguir contribuyendo en este magnífico proyecto. Tenemos claro que si Dios no edifica esta casa, en vano trabajaremos y que solos no podemos dar el siguiente paso. Necesitamos de tu ayuda para que juntos sigamos adelante de la mano del Señor, compartiendo con nuestros amigos y familiares cada mensaje que a diario publicamos, para que muchas personas más sean alcanzadas y a su vez también puedan gozar del privilegio de conocer la verdad de Jesús que les hará libres, dándoles oportunidad de ser restaurados, transformados y alentados. Cuánto más en estos tiempos de tanta necesidad de Dios. Anhelamos seguir siendo un instrumento de bendición para tu vida, llevando el mensaje del reino de Dios a sus corazones. Damos gracias al Señor por tu fidelidad. En nombre del equipo de trabajo de Dios te hice hoy, una vez más, gracias por ser un instrumento útil en las manos del Señor, ya que es por su apoyo que este sueño puede celebrar este gran triunfo de que hoy seamos 100,000 suscriptores. Un abrazo con especial cariño de su servidor, Julio Ernesto Espinosa. Bendiciones. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuándo subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!